Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming de nuevo Como todos los días De momento todos los días, video de Farming Engancha, hoy toca escardar a tope Vamos a empezar con nuestro campete de aquí Hay que escardar todos los campos, eh, creo que escardar era rápido Me suena Y vamos a hacer la cabecera ya, sabiendo lo que pasa Ahora, pisando todo, eh, es que Vamos a hacer la cabecera esta A ver, ¿está escardando? Vale, creo que sí Espera, no, no, quítale, quítale Vamos a hacer nosotros y le ponemos luego Que esto no es muy difícil A ver, escardador gira bien Entonces Digo yo que no hacía falta hacerle mucho más Igual no hacía falta hacerle nada, eh En este campo Pero luego los fallos se pagan Buah, sembrado va como un tiro, eh Vale Hasta ahí Vale, pues por aquí tiene que ser, eh O sea, no puedo pegarlo mucho más de eso Me refiero a cuando pongamos Los cerdetes algún día los ponemos Debería ser a partir de aquí Una pequeña marca ¿Arriba? No Una pequeña marquita De guía para Con 10.000 no vamos a ningún lado Abril 2 Vale, echar agua nos queda Quitar la miel Que la miel se vende en enero Por ahí, ¿no? ¿Cuánto más pagan? Oye, ¿por qué te vas tan alante? Quieto, quieto, quieto ¿Por qué te has ido tan alante? Porque el apeiro el mío No, tan grande no es Tan grande no es Vale, ahora sí 125% de rendimiento ¿Puedo pasar un escardador? Bueno, 125, ojito, eh Lo hemos hecho bastante bien Tenía yo Uy, perdón Tenía yo miedo Vale, vamos a echar agüita Y vamos viendo a ver que ha salido de ventas Y Aquí estoy por meter más en negativo Si sale un buen tractor, eh A ver, tengo miedo Meterme tan en negativo Igual leche habría que llevar A la factoría Eh, agua El de agua es El gris Que le haría lo mismo, eh Pero Por no juntar Así nos falta lavar los tanques Supongo que tuvieras que lavarles Sí o sí No sé cómo será en la realidad Pero entiendo que tienen que lavarlos De vez en cuando Uy, uy, uy No, no damos, no A ver, vamos a echar agua a animales Con este 10.000 Y luego no vamos a A invernaderos Que animales aguantarían bastante bien Pero bueno Mira que estamos Que nos cuesta Ya habrá días que no podamos Por cierto, vamos a subir el tiempo por 5 Que lo hemos dicho el otro día Que por 5 nos da bastante bien Tiempo todo, yo creo Vale Y caballos Pero estoy aquí Porque estoy aquí Y le voy a echar agua Ya que echas agua a los invernaderos No, que mínimo Que no echarles agua fresca Bastante que el juego no te pide Que le eches agua todos los días Que igual el tener caballos O sea O el mantenimiento es diario Malísimo, ¿a que sí? Ah, no, no Igual no me da Igual no me da es para girar Madre mía Bien Porque aquí ya estaba Estábamos apurando la maniobra Ya está, sí, sí Una en menos Arriba Hay que quitar esto de aquí, ¿eh? Igual no me deja Descargar más Estiércol O sea, no me lo No sé cómo explicarlo No deja cargar el estiércol bien Al tenerla Pero A ver, invernaderos Mira cómo van detrás de tractor todos 125% Muy bien, ¿eh? Esta vez Golmantillo y todo Muy bien Campos a tope Así nos dan Superproducción Uy, esto tarda No me acordaba yo Que tardaba tanto Nada Ya es tirarán Para adelante, ¿no? Venga, tira Dale, dale Dale, dale 125% 125% Sí señor Me gusta Perfecto Perfecto No sé si será perfecto Pero Bueno, ahí De hecho, rendimiento esperado El potencial En el de rendimiento Lo mismo Supongo que sea bueno eso 89 De 89 A 125 Por pasar un escardador Raro, ¿eh? Me acuerdo No nos tiene al 100% ¿Por qué 125%? ¿Qué hemos hecho para mejorarlo tanto? ¿Hemos hecho algo especial? Quitar la miel Pero Te carga agua Le está currando la peña A ver, vamos a ir a la tienda No te alejes Me voy a quitar el pito de la boca Si no No, no gastaremos dinero No, furgo Este modo lo voy a quitar, ¿eh? Por lo menos de esta partida ¿Esto qué es? 180 caballos No lo sé, pana Esto va a tirar estiércol Ya ves Ya ves Tirar estiércol O juntar Ah, lo tiro por aquí Pero igual no es tanto para tirar Lo pone Esparcelar estiércol, sí Mejora Lo tiro por un lateral Curioso 20.000 pavos Y entra 15.000 No me acuerdo cuando entraba el nuestro Vale, contratete A ver Abonar Empacado, ojo Empacado este, ¿eh? Esto es curro Hostia, guapo Porque me dan una máquina Para coger las pacas No tiene mucho sentido Y cargarlas en el remolque que yo tenga Porque no me dan ningún remolque O sea, me dan un remolque cargador de esos Me dan una telescópica Curioso Y abonar Bueno, tenemos, ¿eh? Son 3.000 pavos casi gratis Vamos a ver del fondo Y así luego cargamos el Vale, me has visto Me has visto Yo te he visto Tú me has visto Vale, y en breve estará ya El de Si no lo he acabado ya Nah, está haciendo subida El hombre de Cuidado aquí Que creo que había un bache Más o menos Un bache, sí Ala ¿Y esto sube? Sí Bueno, el mediano subiendo Y este también No está a tope siempre 15.000 a tope Vámonos ¿Está a tope ya esto? Ah, es pequeño, ¿no? Igual podemos esperar mucho más Para echar agua Bueno, más tranquilo duerme uno Cuando tiene las tareas hechas, ¿no? Vamos 8.300 ¿No teníamos 10.000? Ah, el agua El agua es cara No sé qué me dijo en un comentario ¿No? No, puedes poner un mod de agua gratis A ver Tampoco te roba tanto dinero Y realmente el agua Si te lo traen hasta aquí Que básicamente Si vivo aquí Me deberían traerlo hasta aquí Pues se paga, claro Agua y basuras Pues no sé, mi ciudad Se paga a la vez Sí que podía bajarme al río Pero es que voy a tardar más tiempo todavía Prefiero pagar Es como los trabajadores Prefiero poner un trabajador Que me cobre por la tarea Pero me libera a mí De hacer historias Vale, hop Y listo, ¿no? 15.000 A ver, tampoco es una maravilla Este remolque, ¿eh? Pero es casi el doble Que el anterior Y no necesito un tractor Que eso me gusta No necesito un tractor Oye, si no me roba Esto no puedo pagar la hora, ¿no? Vamos, que tenemos los dos usando De hecho Mechero Perdonad, ¿eh? Perdonad que se me cae el mechero Tener otro escardador Porque ahora me voy a quedar Solo con un escardador Alquilar un escardador grande Eh, no quiere más Vale, más o menos A ver cómo va esto 4.000 de leche Perfecto Lleno Llenando Este es el pequeñín A ver, ¿qué es el pequeñín? 30.000, 30.000 Queda uno 27 Que será el último, ¿qué? Pues no necesitábamos Echar agua, ¿eh? Todo el día echando agua Pero no había necesidad ¿Qué espera que baje más? Baja 15.000 Sí, sí Sobra por todos lados Hala, guardar Aprovechamos el tiempo Mira, acabó Acabó el de la siembra Pues cógete el rodillo Y el capo de sorgo Lo dejamos ya casi Y yo creo que aquí haremos un ¿Quién quiere agua? Ah, no, no, no No quiero llenar el otro Con caer agua, gracias O sea, puede hacer trabajo Aparcarle No sé si sería aquí, ¿eh? Los tractores ahí No sé si sería este aquí Que detrás tiene Los remolquitos Y cambiar este aquí Pero bueno, vamos a por el tractor Tractor que está parado Tractor parado Dinero perdido Ah, no, no Aunque poco le quedará Pues nada, pues tranquilidad Ese trabajando bien Sí, necesitamos otro escardador No va a quedar mirando Un escardador Le va a quedar una subida O sea, caballo Igual le queda una subida Una bajada A ver, la máquina No me romperá esto Al bajar, ¿no? No me rompa El campo de hierba Nitrógeno cero Malo Echarle un poco De abono Poco querrá Mira, lo decía Al abono No sé En el capítulo anterior Hace grabo seguido Uno de estos Habría que comprar Uno de estos Que pasa a 42 metros Que es una locura Con esto abonamos A velocidad del rayo Vamos a por el caballo Ocupemos el tiempo A ver si merece Más la pena esperar Y en un día Contaba el producido De lana Bastante más Hola, vejitas ¿Y habrá más? No era por aquí Ah, era aquí Ahí 50 Nacer no ha nacido ninguna Espérate ¿Tenemos alguna mil? La vendo, eh Ovejas a mil vendidas 950 No, todavía no Creo que es mil el máximo Toda oveja a mil vendida Y así regulamos un poco A ver ¿Cuál es el que toca hoy? Creo que es el negro Pero Sí, el negro Ah, un trote Vestido de John Deere Mira, tienes aquí Para jugar un poco, eh Salto Salto Perfecto Muy bien Qué nivel Qué nivel A ver ¿Me rompe el campo? La máquina No Si lo hiciera yo lo rompería Ah, pero no se mete mucho Pues eso no me lo ha roto Me lo ha roto yo ahí Vaya tela, eh Este roto Va a ver El caballo amarrado Por algún lado Lo dejamos con las ovejas No sé, me lo permite De hecho Sí Permite, me lo permite Ando vas, ando vas, ando vas No, 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 no Corre Corre, por Dios No te pongas a sembrar ahí Me cago en la hostia Hubiera sembrado aquí Me hubiera reventado el campo aquí Sembradora Listo No sé No sé Para sembrar Nomáticos anchos Para ir pisando O sea, para sembrar sí Pero ahora mismo Voy a pasar por aquí ¿Cuándo me cargaba Todo sembrado? Hundo la semilla Que luego no hay Dios que Bueno, luego se le pasa El rodillo, ¿no? Aquí te quedas Por lo menos lavarte Vamos a ver el rodillo Uf Ya empieza a estar sucio El tractor, tío Sé que se puede bajar La dificultad Se puede bajar La suciedad Rodillo A ver, el último campete Para abrir Tenía que dar marcha atrás No, esta máquina Para que parezca un poco más Un poco más bien, ¿no? Joa, macho Tiro a peros grandes Vamos ahí You can Ahí Abajo A manos Vale, hacemos la cadacera abajo Para no se trae mucho Y ya la dejamos aquí dando vueltas Ojo aquí el bache, ¿eh? Ahí podemos perder Ostras, malísimo 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 Nada, esto hay que hacerlo así No nos queda otra Bueno, pues hacerlo de otra manera, ¿no? Pero Calculo que fallase bastante más Así que Vale, por aquí Levanta Eh, para allá ¿Por qué? No había nada Ah, si me llega, me llega Uy, sí que llega así La esquina es Pero ha sido mejor No, esta pera Ser grandecito Mola Si fuera Antes teníamos otro rodillo más pequeño, ¿no? De hecho Que pisamos un poco lo que hemos destrozado ahí Para ver si Esta zona la hemos cargado, ¿eh? Madre mía Ya con el rodillo lo hemos mejorado El seto este Si se te lo pusimos nosotros Ala Vamos a la máquina Que ocurre Vamos a por el caballo Vale, ¿y esto cómo va de porcentaje? 89 O sea, que se la pone también al 200.000 Pero no me cambia nada Si pasa el rodillo no cambia nada, ¿o qué? 88 Nitrógeno malo Bueno, aquí me la hemos cagado, sí Bueno, nitrógeno Qué bueno Que la sembradora no ha echado abono ahí No tengo más oveja Para no te muevas Que te pillo Uy, Marisa Y este se ha parado Mmm, me queda hacerle dos entonces Dos pasadiñas A ver Caballos, pero que no escape O que no ha detectado la otra A ver Si hago hasta aquí Entiendo que Si ahora cojo y hago así Yo doy la segunda pasada por aquí Y ahora sí No tendrá problemas en dar la vuelta Y le pondremos en el otro lado Para que se trae menos Está atento a los trabajadores, eh No queda otra Sí, yo creo que este es el campo más grande que tenemos, eh A la currar Dos tractores Dos currando a tope Si hubiera un tercero Estaría con un escarador haciendo los otros dos campos Los tenemos separados Incluso para mover piezas 9% Nada, aún la voy a guardar 9% de su primer uso Molaría que limpiase Solo lo que limpias Pero bueno, esto no es el Carboss, ¿no? ¿Cómo se llama? Carboss, no El Boss Simulator O... Buah, como nueva Así que está un poco despintada ya Las quinucas, ¿no? ¿Para qué se verá la barra esta, eh? Para acoplar algo Seguro Pero tampoco puedes acoplar nada detrás, ¿no? ¿Visto que son gradas? No, es la propia sembradora O sea, en el disco este es donde siembra, ¿no? Y el segundo será para pisar la... No, ni siquiera la pisa Va al lateral No sé, ¿por qué me va a destrozar el campo, macho? El campo ya lo ha destrozado por... Uy, el caballo ¿Qué haces aquí, pequeñín? Coger la miel antes de pasar el día Ahora, vamos a hablar de la vaca Ya pasa por las ovejas Ah, pasa por las vacas Que no se diga Qué buen salto aquí Hace un circuitito Me acuerdo, no sé cuál era En el farming 19 Tenías una zona de animales En la que tenías los caballos Y alrededor tenía un recorrido para correr Por un bosquecito ¿Hacías un bosquecito? Bueno, estaba hecho en el mapa, ¿no? Entonces, en vez de dar vueltas por aquí Pues estabas la vueltacita por el bosquecito Que más o menos era No sé, dos vueltas era el... El diario, vamos Paseo diario Vamos a ver cómo van Ya que tenemos el caballo ¿Se ha parado? No, no, no No se ha parado ninguno Ahí Al paso Descanse No se cansa mucho, caballo Vale Muy bien, colega Va bien 125 125 Uy, no Aquí no 125% Van a salir a parte de soja Madre mía No me acuerdo cuánto hicimos la otra vez Espérate Puedo mirar, ¿no? Vete tirando para allá Ya te dejo No me da otro actor, ¿no? Nah Vamos a ver Podríamos mirarlo aquí El porcentaje de... ¿No? El rendimiento 125 esperado O sea, todo en verde va a ser La próxima vez Y si no lo tenemos El rendimiento Ostras, qué raro lo ha hecho aquí El nitrógeno Qué curioso, macho ¿Por qué lo ha hecho así? Ni idea Se supone que está bien Porque vamos Lo hemos abonado a nosotros Y luego la sembradora tenía abono Entonces Campo 40 Es que no existe ya Campo 40 Podrías tener que poder Anular esto A ver, no quede feo Sí podemos echar un poco A la hierba, ¿eh? Un poco abono a la hierba Se ha vuelto a parar ¿Por qué? No detecta que tiene que pasar El... Si no espera que crezca Pero... Cuando crezca luego ¿Cómo la quito? Ah, en primera fase Lo puedo quitar con escardador Eso sí Pero sí que hay el bajo Crecimiento, escardador Pues mira que pasamos Del escardador, ¿eh? Si no me dejas Vamos a sacar el campo A ver Si la máquina no quiere Tenemos que forzarla No queremos que la máquina Se esfuerce de más Así que es cierto Que me lo voy a dejar Lo escapado al 125%, ¿no? Y aquí sí 122 ¿Por qué no 125? 123 Boa, que está muy bien, ¿eh? Pasa del 100 Suficiente No necesitamos mucho más Vale, pues este camp Cogerá el uno al otro Aquí vamos a probar dinero Pero Vamos a hacer Que no se cojan Ni de coña A nueve Y el otro ¿Cuánto va? También este es más grande Esta, pero creo O sea que En principio No se deberían coger A ver cuánto va este Este trabaja más rápido ¿No? Si, mínimo que le hemos dado La pasada por abajo Si no Uy, sí, a 15 No le cogen ni de coña Quieto Puedes acelerar, tío A este Para dar la vuelta ¿A dónde vas? Uy, es que eso No va a traer problemas, ¿eh? No va a traer problemas A esa esquina Por haberla fastidiado Fallo mío No de la máquina Fallo mío Por caliente, ¿eh? Por bajar la sembradora De lo loco Pequeñines los pinos, ¿eh? Poner unos grandes Y este vamos a hacer la doble Aunque bueno Es que si la máquina No quiere hacerlo No quiere hacerlo Vaya, pitando A ver, calla Y déjame hacer esto O dejarlo puesto Jugar más Me tienta A ver, corre Corre que viene Ahí la hemos liado Ahí Ahí va bien Corre que viene Vale, aquí ya no hay Mucho más problema Aquí ya no me pilla Igual me detecta Y se para Ahí lo voy a dejar Ahí lo voy a dejar Creo que sí Voy a echar la partidilla, ¿eh? ¿Por qué no? Muchas gracias por verle Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!